La autoridad universitaria no ha enviado ninguna propuesta al Congreso del Estado para reformar la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. En rueda de prensa, la Comisión de la Reforma Jurídica del Consejo Universitario aclaró que se ha circulado en medios de comunicación una propuesta para el año 2011, la cual nunca se concluyó ni se presentó ante el Consejo, por lo que no existe ningún acuerdo para la reforma de la ley orgánica. Jara Guerrero aseveró que no tiene ningún interés por reelegirse como rector de la Casa de Hidalgo, como se menciona en dicho documento, que no es oficial ni cuenta con el aval de la comunidad universitaria. La coordinadora de la Comisión Especial de la Reforma Jurídica, Natalia Villazán Morales, coincidió con el rector Nicolaita, afirmando que no se ha recibido ninguna invitación por parte del Congreso del Estado a afecto de hacer reforma alguna a la citada ley. De igual manera, afirmó que el Congreso del Estado no puede ni debe realizar una reforma sin consultar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque es una autoridad autónoma. Con información de redacción, informa Cusar TV.